Lo primero es sentirme muy orgulloso, feliz cuando se me propuso esta posibilidad. Creo que me hizo sentir muy contento, feliz. Un nuevo desafío también para mí en lo personal. Nuevamente, darme cuenta del cariño que la gente de Alianza nos tiene, a los cuatro chilenos que vinimos en una etapa bastante difícil de Alianza. Y a pesar de la cantidad de años que han pasado todavía, existe ese cariño. Así es que me siento muy reconfortado, muy ilusionado, contento, feliz y con muchas ganas de aportar de lo mío a este gran club. Bueno, el fútbol femenino, el fútbol practicado por mujeres en Sudamérica, ha ido evolucionando. Los cambios culturales, sociales, también eso han permitido que la mujer pueda integrarse más a actividades que hace muchos años estaban excluidas de ellas. Y eso tiene que ver también con la inclusión. Y lógicamente que cada país ha ido evolucionando de acuerdo a las posibilidades que se les van entregando. Específicamente con relación al fútbol femenino en Perú, ha ido evolucionando, yo creo, hacía unos cuatro o cinco años, que ha ido mejorando, que ha ido avanzando, que ha ido acortando las brechas. Ya los clubes federados están mucho más interesados en desarrollar esta actividad. Y eso da cuenta de los últimos torneos que ha tenido el fútbol peruano, donde se han llenado estadios, donde se han jugado clásicos muy importantes, donde los partidos se están transmitiendo por televisión, donde las redes sociales también son parte de este desarrollo. Por lo tanto, el crecimiento va en camino. Creo que las cosas tienen que ir paso a paso, en la justa medida. Y creo que también la jugadora peruana ha ido evolucionando dentro de su cultura futbolística, que las caracteriza no solamente a ellas, sino también a la historia del fútbol peruano. Son jugadoras con muchas capacidades técnicas, con un juego bastante vistoso. Y eso también tenemos que sacarle provecho y potenciarla. Así es que, para mí, es un desafío. Sé los objetivos que tiene Alianza, y no es porque el club me los imponga, sino porque yo sé lo que es venir a este club, sé lo que persigue, y también íntimamente y en lo personal, sé lo que busca una institución tan importante como Alianza en el Perú. Cuando las ligas, o los torneos, o las competencias en un país van creciendo, las diferencias también se van acortando. Alianza tuvo dos años importantes donde pudo obtener el título, 2021-2022. Estuvo en la final para poder conseguir el tri. Lamentablemente no fue así, por lo que comento. Vale decir que ya las competencias y las distancias están siendo más cercanas. En cuanto al plantel, a la conformación del equipo, estamos en una etapa de evaluación. Conozco ya a la mayoría de las jugadoras en lo que han hecho durante este tiempo. Y en temas psicológicos, cómo se enfrenta una situación donde las expectativas eran bastante altas de poder haber conseguido el tricampeonato. Pero, bueno, ahí está la parte importante del técnico y también el equipo de apoyo. Por eso, esta temporada y lo que queda de este año, vamos a tratar de generar una identidad de la jugadora mucho más cercana al club, donde se identifique más con su hinchada en términos futbolísticos, de tratar de generar ahí, potenciar un poco más en los aspectos del fútbol, conformar un buen plantel para la siguiente temporada. Y el fútbol y las derrotas cuestan que pasen. Los triunfos y las alegrías duran un poco menos, pero las penas del fútbol se pasan con el fútbol, vamos a entrenar, vamos a motivar, incentivar y a convencer a las jugadoras que tienen un potencial que lo pueden ir incrementando jornada tras jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!